Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela con tu imaginación No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Volando encontrarás un mundo nuevo Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierto en tu mente Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela